Como lo anunciamos en la Corte Constitucional, se sortió nuevo juez para que elabore un proyecto de dictamen sobre el juicio político presentado por la Asamblea Nacional en contra del Presidente de la República, Guillermo Lazo. El proyecto de dictamen de la jueza Teresa Núquez, que recomendó en el Pleno de la Corte Constitucional no admitir a trámite el juicio político contra el Presidente de la República, Guillermo Lazo, no convenció a los demás magistrados y no contó con los seis votos que necesitaba. Dado que no se llegó a un consenso por parte de los jueces de la Corte Constitucional en razón de aprobar o de negar el pedido de juicio político en cuanto a la forma. Por este motivo, la Corte Constitucional hizo un resorteo de juez. Esta vez la ponencia cayó en manos de Richard Ortiz. Este nuevo juez tendría que asimilar todas sus posiciones debatidas a efectos de generar una decisión que pueda ser materia del consenso de seis. También se ha elegido al Presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, como co-oponente, algo que el reglamento lo faculta en casos complejos o con poco tiempo de resolución. Ahora, el documento que recomiende o no admitir el juicio político contra Guillermo Lazo deberá resolverse este martes y la decisión final de la Corte este jueves. Es sine qua non, digamos, el requisito de que existan los seis votos para poder decidir. No existe manera de salirnos de esta posibilidad y no existe tampoco lo que sí ocurre en otros procesos es que si no hay una decisión, de alguna manera se entienda como una resolución o un dictamen ficto, es decir, un dictamen aprobatorio. En este caso tendríamos que esperar ineludiblemente a que los jueces puedan tomar una decisión. Si bien esta vez fueron solo tres los jueces que respaldaron que no se admita el juicio político contra Guillermo Lazo y seis que se opusieron a los argumentos de la jueza Teresa Núquez, la posición de los magistrados podría variar con la nueva ponencia.